jose primavera cripto la gente ahora con prisas casualmente llevas una camiseta que pone irán porque la gente tiene tanta prisa ahora a ver digo hay algunas cosas súper importantes que las tienes que trabajar todo el tiempo independientemente de lo que te ocurra puede ser por ejemplo la salud que tiene mucho que ver con el dinero ahora las criptomonedas están empezando a subir está claro que ya es una realidad facebook va a informar sobre criptomonedas cuales direcciones a 2.7 billones de personas y llegan las prisas tú crees médico que piensas tú como profesional como médico cuando te viene una persona que no se ha cuidado te dice doctor sálvame que le dices pues que la idea lo hubiera sido prevenir y trabajando desde poco a poco que no te enter las piezas en el momento que ya no tiene esta segunda pregunta porque esa persona llegó hasta ahí no trabajó ni se cuidó en los momentos que debía no digo algunas personas pasan cosas con mala suerte eso es evidente pero muchas cosas pues es porque la gente no ha hecho los deberes pues cuando cuando tú piensas por lo menos la visión que tengo yo de una persona exitosa es una persona que lo primero que tiene es salud tiene organización tiene tranquilidad no anda corriendo a lo loco no anda diciendo que está pasando que está pasando no anda con prisas es una persona que todos los días hace cosas que van alineadas a su visión entonces así como yo veo tan importante nadie va a trabajar la salud por ti es algo que tiene que hacer tú nadie va a trabajar tu dinero por ti son dos áreas que me parecen fundamentales van de la mano las dos son necesarias no hay por qué empezar a decir que es más importante la salud o el dinero o la felicidad y empezamos ya a debatir como si fuéramos psicólogos cuando en verdad tú tienes que dedicar una parte muy importante de tu vida a entender el dinero y educarte y educarte porque sales de tu casa todas las mañanas para por un trabajo a buscar dinero muchas personas buscan cosas que ni siquiera las entienden lo mismo pasa con cripto personas que entran en cripto y no la entienden personas que tienen problemas de salud es porque el cuerpo está intoxicado el cuerpo habla y hasta que tú no descifras el cómo hay que alimentarse porque hay que hacer deporte porque es importante dormir bien hasta que no descifras que cuáles son las cosas que están afectando cuáles son las cosas que estás haciendo bien es imposible tener resultados positivos entonces en este vídeo una de las cosas que a mí me gustaría transmitir a las personas que están ahora con prisas en el mundo cripto es vamos a entender primero que es el dinero porque cripto no es otra cosa que el dinero del futuro que ya es el dinero del presente que es bastante rápido bastante novedoso y que efectivamente pues como dije en uno de los vídeos anteriores tiene unos componentes informáticos muy muy robustos y tiene unos componentes económicos muy robustos entonces hablando del dinero en general no sé si tú lo has pensado alguna vez pero que es el dinero definiciones hay tres mil yo te doy una muy sencilla el dinero es un aplauso silencioso a un trabajo bien hecho tú haces un trabajo es una respuesta al valor que aporta eso es tú has hecho un trabajo y por ese trabajo se le paga una cantidad x entonces eso lo primero que tienes que ver si tú estás aportando un valor pues la compensación tiene un resultado económico ese es el punto número uno entonces plantéate qué valor estás aportando y en función del valor que aportas pues ese ese es el dinero que recibes punto uno otra cosa importante es pasa mucho ahora con las huelgas subidas de precios subidas de salarios otra una cosa que hay que tener en cuenta es lo que la sociedad cree que un puesto de trabajo tiene que ganar y lo que tú crees muchas veces he hablado infinitamente por ejemplo un médico médico tendría que ganar mucho un profesor de cole tendría que ganar mucho entonces hay profesiones como por ejemplo sí que que son muy importantes y sin embargo la sociedad no cree que tiene que ganar tanto y hay otros como puede ser cirujano o algunas veces siendo un empresario exitoso hay personas que ganan mucho porque la sociedad cree que tienen mucho entonces más allá de y entonces yo qué hago lo que yo le planteo a las personas es piensa en qué vehículo estás tú montado porque el dinero no es otra cosa o sea el trabajo que hacemos es un vehículo ser funcionario es un vehículo ser autónomo es un vehículo ser empresario empleado es otro vehículo inversionista es otro vehículo y los vehículos viajan a diferentes velocidades totalmente y entonces de qué depende qué puedo yo hacer para montarme en un vehículo que vaya más rápido que otro depende de las habilidades que tienes para conducir ese vehículo yo siempre me he obsesionado con qué habilidades tengo que tener para poder conducir vehículos financieros rápidos entonces ahí hay que entender que el dinero tiene tres partes que igual hay muchas personas que ni siquiera lo han contemplado el dinero hay que saber ingresarlo mantenerlo y hacerlo crecer dicho un poco más coloquial tener ingresos ahorrar y invertir el orden habrá distintas escuelas y cada uno que dice primero hay que ahorrar después hay que ingresar después hay que invertir el orden es muy relativo porque hay que dominar las tres no puede dominar solo una si tú eres un mega hiper ahorrador vas perdiendo el dinero va perdiendo valor correcto si si solo te enfocas en ingresar al final derrochas puedes acabar derrochando no tienes educación financiera como para también ahorrar y si solo inviertes tienes el dinero siempre atrapado exacto y a lo mejor te quedas sin liquidez para cosas del día a día necesarias ahora una cosa súper interesante es cuáles son las competencias y habilidades que hay que aprender para dominar cada área entonces hablemos de la del ahorro que es la más fácil la del ahorro yo creo que la habilidad más importante es la toma de conciencia apunta todo lo que gastas gestiona bien y solo te darás cuenta de decir pues que yo resulto que gasto pues que ha sido 300 euros en sushi es esto se te están yendo las manos correcto o gasto 200 euros en el tren se te están yendo las manos entonces para mí el ahorro tiene que ver más con apuntar ser consciente toma conciencia y obviamente ponerte lo que yo llamo un autoimpuesto cada si cada tú te haces una auto penalización cada mes te pones un impuesto 200 euros 200 euros y eso va destinado al colchón al colchón a la inversión o a lo que sea entonces ponte un autoimpuesto la segunda habilidad que es la de ingresar está muy relacionada con las ventas y las ventas es algo que le tendría que gustar a todo el mundo porque vender no es otra cosa que pues ser embajador de algo en lo que tú crees es convencer promocionar compartir es decir eso sí siempre vendiendo algo en lo que tú creas vender un buen método vender algo en lo que tú creas pero hay mucha gente que tiene estas habilidades pero le falta la del merecer no bueno déjalo no me pagues no 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 ya va ese miedo al dinero es el miedo al auto reconocimiento déjalo así esa frase no esa frase te puede costar muy caro no déjalo así no son 20 euros son 50 euros entonces esa habilidad también hay que desarrollarla la de merecer el dinero y la de decir oye el valor que yo aporto vale tanto y lo que hace un profesional mi hora vale tanto y si te gusta bien y si no también y después está la de invertir entonces en esta nueva economía que se llama cripto realmente es un buen vehículo para hacer las tres cosas tú puedes ahorrar en cripto que a largo plazo a mí me parece una buena idea tú puedes cobrar tus servicios en cripto y tú puedes invertir en cripto pero no te va a funcionar hasta que no desarrolles las habilidades y competencias más cosas interesantes ahora que llegan estas prisas es bueno si tienes prisa pues hay una gran una muy buena noticia y es la abundancia del dinero que hay entonces hay una página web que se llama el money project que explica toda la cantidad de dinero que hay en el mundo cuánto dinero hay en oro en plata en cripto cuánto dinero hay en empresas importantes como alfabet o facebook cuánto dinero hay en productos financieros en productos financieros derivados en deuda en oro en la bolsa en el ibex 35 en el s p 500 cuando tú te das cuenta la cantidad de dinero que hay en el mundo te puedes hacer dos preguntas muy importantes vale ahora que sé dónde está el dinero por qué no llega donde estoy yo y qué tengo que hacer y ahí es donde yo digo a las personas hay que ponerse las pilas a producir a aportar valor mira a construir a construir yo que tengo la suerte de algunas veces pasar tiempo con personas con cripto genio gente que tiene muchísimo dinero estas personas andan buscando personas que les aporten valor personas que le ayuden pero para eso andan buscando personas con habilidades la clave de todo esto está en no perder el tiempo desarrollar habilidades y no perder tanto tiempo en el móvil en noticias correcto en mejorar tu talento correcto hay mucha gente alimentando el miedo y si pasa esto y si pasa al otro y si fuera entonces ya que hay tanta abundancia de dinero tanto fiat como cripto estamos ante la mayor oportunidad para muchísimas personas pero hasta que no se entre ese tiro de que cuáles son las habilidades que tengo que aprender cuáles son a las personas las que tengo que ayudar de ponerte en una actitud que valga la pena pasar tiempo contigo no vas a despegar porque nadie quiere estar con una persona miedosa nadie quiere estar con una persona que tenga dudas nadie quiere estar con una persona que diga y si pasa esto y si pasa lo otro no es el momento para la gente tradicional no es el momento para la gente conservadora no es el momento para la gente con miedo ni para la certidumbre no es el momento para la gente que busca seguridad y certidumbre no es su momento esa gente tiene que irse a la playa obviar esto de las criptomonedas es el momento para la gente con ganas gente arriesgada gente que le gusta la incertidumbre gente que le gusta aprender cosas nuevas y bueno tú eres un ejemplo estamos viendo, tú dices a la medicina creo que siempre podrás volver pero es eso, es médicos abogados, ingenieros ingenieros, electricistas gente que está diciendo estamos ante una oportunidad tan tan grande que yo voy a desarrollar otras competencias que creemos que va a ser útil sabiendo que siempre puedes volver al confort y de hecho, en las últimas entrevistas que hemos tenido con los criptogenios el mayor problema que se enfrenta el mundo de la blockchain y de la cripto no es las regulaciones ni la especulación, no es ese es el encontrar talento y el encontrar talento es básicamente ganas de aprender ser entrenable y tener una actitud proactiva una actitud que diga, o como dice Victor Cúper, ole, ole, ole hay gente con la que tú estás y sales reforzado y hay gente con la que tú estás y te hunde entonces, si quieres dominar dos áreas que a mí me parecen súper importantes que es la salud y el dinero o sea, algunas personas cuando tú físicamente no estás bien es muy difícil sentirte bien pero cuando tú físicamente estás bien es más fácil sentirte bien conclusión ponte físicamente bien y hay momentos en los que es más fácil o más difícil te tienes que poner físicamente bien y para ponerte físicamente bien yo lo que sé humildemente que no es mi área hay que dormir bien hay que comer bien hay que estar tremendamente con actitud positiva y hay que hacer deporte y cuando tú empiezas a estar bien te sientes bien y si te sientes bien y desarrollas habilidades y esas habilidades las pones en el mercado llega el dinero con dinero y con salud creo que se solucionan muchas cosas no es lo único que hay que perseguir pero son esos dos pilares que cuando tienes dinero y tienes salud por lo menos tienes la fuerza para enfrentar los obstáculos esto es lo que está pasando en el mundo ahora mismo entiendo que mucha gente esté corriendo entiendo que mucha gente diga tengo prisa claro que tienes prisa porque cuando esto estaba mal cuando nadie quería hacer nada tú tampoco hiciste nada y ahora que vienen las prisas todo el mundo quiere hacer prisa entonces hago el simile entre el deporte y la scripto estamos ya entre junio y julio y ahora vienen las prisas del bikini ¿sí o no? correcto ahora voy a comer ensalada César ahora vas a comer ensalada César no, has tenido que ver comida ensalada César en enero ¿vale? y ahora vienen las prisas del dinero por las cripto yo imagino un poco que te refieres también a la fábula de afilar el cuchillo antes de empezar a cortar sí, pero es eso es casualmente pues no seguir a las masas cuando tú tienes que afilar el cuchillo nadie quiere afilar el cuchillo eso es ¿por qué? es justo eso porque hace frío porque hay que salir afuera no apetece salir a... y cuando todo el mundo está afilando el cuchillo tú tienes que estar ya tranquilo entonces sí que vienen las prisas perfecto no pasa nada pero asegúrate que ese ritmo de esas prisas te dure 12 meses 24 meses y que no cuando venga el próximo cambio o la próxima dificultad te hundas porque las dificultades son exámenes a medidas van a venir siempre y de hecho las dificultades te refuerzan así que nada pues un placer charlar contigo siempre estas reflexiones a mí me ayudan a transmitir cosas que vas aprendiendo con el tiempo y yo lo único que sé es que desde que dedico más tiempo al deporte y desde que estoy más tranquilo pues tienes la habilidad de decir si esto es un tema de actitud es un tema de creencia y es un tema de habilidad no es un tema de noticias no es un tema de preocupación no es un tema... es... céntrate en tu actitud céntrate en tus competencias y estate tranquilo y eso sí no pierdas el tiempo no es un tema de actitud no es un tema de actitud no es un tema de actitud en tu actitud